15 y 16 de septiembre de fiesta nacional, días en que los poblanos podrán disfrutar de una variada cartelera para celebrar el aniversario 212 de la independencia de México. Casa Aguayo y el Zócalo concentrarán las principales actividades de este mexicanismo. Además de la ceremonia conmemorativa del grito programada para las 23 horas de esta noche desde el balcón del Palacio Municipal, otra larga lista de eventos engalanarán los ánimos patrios. Los gobiernos municipal y estatal abrieron espacios para diversas presentaciones artísticas y musicales, y lo mejor es que puede disfrutarlas de manera gratuita. Tome nota, para este jueves 15 en el Zócalo de la capital poblana la fiesta inicia desde las 5 de la tarde, con presentaciones intercaladas de danza folclórica y regional, así como mariachis cada hora. Para cerrar la noche llegará al escenario DJ Jerry Dávila, quien llenará los espacios de sonido a partir de las 23.30 horas. De manera simultánea, arrancará la noche mexicana en Casa Aguayo, a las 17 horas con ballet folclórico. En punto de las 18 horas, tocará el turno de la flamante sonora Dinamita. Cantares de México saldrá al escenario a las 7 de la noche. En este mismo espacio, a las 21 horas, tocarán y cantarán los asquis. Dejarán el turno a las 10 y media de la noche a las tiktokers la pres. Es importante que sepa que podrá disfrutar del grito de independencia desde este mismo recinto, a través de grandes pantallas instaladas en el lugar. Al finalizar, aquí también podrá admirar un espectáculo de pirotecnia, que será el preámbulo para la presentación de la cantante Alejandra Guzmán. El arte y la cultura se expandirán al Jardín del Carmen, donde a partir de las 4 de la tarde, de hoy y mañana, podrán disfrutarse presentaciones como las de Urban Clown, grupos de danza folclórica y regional, exponentes de zones y, para finalizar la jornada, también mariachis. La mañana del 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional desfile militar, al terminar la ceremonia conmemorativa del 202 aniversario de la Independencia de México en el corazón de la capital poblana. En punto de las 9.30, el contingente arrancará en la Avenida Reforma, Juan de Palafox y Mendoza y Boulevard 5 de Mayo, hasta llegar a la 25 Oriente. Muchas actividades para disfrutar. Blanquistela Leiva, Imagen Noticias Puebla.